Ferrari es la nueva película de Michael Mann. Cuenta la encrucijada en la que se encontraba el creador de esta empresa en un momento muy específico de su vida. ¿Qué te pareció? Pues mira, lo acabas de decir. Esta película nos cuenta una parte trascendental en la vida historia de Enzo Ferrari y de su compañía. Y creo que aquí el guión lo hacen bastante, bastante bien porque saben mezclar bastante eficiente el lado personal y el lado de los negocios, de los acontecimientos que suceden alrededor de esta empresa y de cómo se creó esta marca que hasta la fecha es una marca icónica. Y eso la verdad es que lo hacen bastante bien, bastante interesante. En cuanto a la producción, trae, creo, un gran nivel, pues logra retratar una Italia posguerra mundial súper, súper atinado. Está espectacular visualmente. Trae una fotografía que usa mucho la luz natural, la textura, los entornos. Todo creo que está genial. Los actores Adam Driver y Penélope Cruz están increíbles. Adam Driver inclusive ni lo reconoces de tan bien que lo hace. ¿A ti qué te pareció? Creo que lo mejor que tiene esta película es la manera en que está contada y para eso se necesita un director del tamaño de Michael Mann, que puede llevarnos mezclando lo de lo que tú hablas, esta vida personal con este lado de los negocios, con esta carrera, carrera, carrera de autos y hacerlo de una manera en que las historias se van cruzando y van teniendo relevancia una con la otra. Las actuaciones son de primer nivel. Yo creo que Penélope Cruz, que está nominada al premio del gremio de actores, debió haber estado también nominada al Oscar porque está espléndida y no se diga el sonido, el sonido de la película. Yo le recomiendo que la vean en un cine, en una muy buena pantalla, porque la verdad es que la película es una verdadera experiencia visual. Creo que Ferrari es una tremenda sorpresa. No figuró tanto la temporada de premios. Qué pena, porque sí lo merecía y dime la vez o no la ves. Yo sí la veo. La verdad es que ni siquiera es una película que te tengan que gustar los carros. Nada que ver. Este es un gran drama que vale la pena experimentar. ¿Y tú? Yo también la veo, sobre todo por Penélope Cruz. Ferrari ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. ¿Cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine. ¡Adiós!